El día que la dinastía Álvarez recibió un récord Guinness ¿Sabías que el gran Saúl Canelo Álvarez y sus seis hermanos hicieron historia y rompieron un récord Guinness? Así es, la dinastía Álvarez Barragán no solo ha dejado huella en el boxeo mexicano, sino que lo ha llevado al siguiente nivel ¿Quieres saber cómo lo lograron? Pues quédate hasta el final porque esta historia tiene de todo Sudor, esfuerzo y un gran legado familiar Retrocedamos un poco en el tiempo, específicamente el 28 de junio de 2008 en Zapopan, Jalisco Esa noche los hermanos Álvarez hicieron algo que nunca antes se había hecho Los siete hermanos participaron en una misma cartelera de boxeo ¡Una locura total! De hecho, fue esa hazaña lo que les permitió romper un récord Guinness que sigue sorprendiendo al mundo del deporte hasta el día de hoy Saúl Canelo Álvarez, acompañado de sus hermanos Víctor Pale, Daniel Conde, Ricardo Dinamita, Ramón Inocente, Gonzalo León y Rigoberto Español Subieron al ring para enfrentarse a sus respectivos rivales, demostrando que el talento y la pasión por el boxeo corre en la sangre de esta familia Esa noche de 2008, no todos los hermanos lograron salir victoriosos, pero cuatro de ellos sí lo hicieron Y entre ellos, por supuesto, estuvo Canelo Álvarez, quien derrotó a Miguel Vásquez, dejando su récord profesional Aunque solo Saúl, Ramón y Rigoberto continuaron con una carrera sólida en el boxeo El récord que lograron como familia quedó grabado para siempre Avancemos en el tiempo Más específicamente a la conferencia previa a la pelea de Canelo contra John Raider en Guadalajara Ahí, en medio de la expectación de los fans y los medios, la familia Álvarez recibió su certificado oficial de récord Guinness Canelo, acompañado por sus seis hermanos y por su padre, Santos Álvarez, fue homenajeado por esta increíble hazaña Y aunque han pasado 15 años desde aquella histórica cartelera, la emoción sigue viva Para mí es un honor que toda mi familia hayamos peleado en una misma noche y que tengamos un récord Guinness Estoy muy orgulloso de cada uno de ellos Comentó Canelo emocionado, mientras sostenía el reconocimiento junto a su equipo de entrenadores, Eddie y Chepo Reynoso Lo que hace especial a la dinastía Álvarez no es solo el récord, sino el legado de perseverancia y trabajo duro que han construido Cada uno de los hermanos ha hecho su aporte en el boxeo Pero fue Canelo quien llevó el apellido Álvarez a lo más alto del boxeo mundial Desde entonces no ha dejado de cosechar éxitos y poner el nombre de México en lo más alto ¿Quién diría que esa familia humilde de Guadalajara lograría un récord Guinness y se convertiría en una de las más respetadas en la historia del boxeo? Sin duda el camino no ha sido fácil, pero la unidad familiar y la determinación los llevaron a lograr cosas que pocos pueden siquiera imaginar ¿Y tú qué opinas? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales